Hoy es el día mundial del perro y los que trabajamos en esta redacción tenemos, ahí los tienen, un buen catálogo de peludos. Esa es la mía, Haru. Son parte de la familia, los queremos mucho. Cada verano hay que pensar en ellos de cara a las vacaciones, pero cada vez somos más los que los llevamos con nosotros de viaje, aunque siempre hay opciones para los que no puedan hacerlo. Vacaciones, viajes, playa, pero ¿y ellos? El 80% de las familias con perros lleva su mascota de vacaciones, pero encontrar alojamiento que permita animales y otros factores como el transporte y la duración del viaje son los mayores retos. Siempre buscamos que allá donde vayamos también sean las vacaciones para ellos. Por su facilidad, los destinos rurales son los favoritos, pero incluso los alojamientos que admiten mascotas hay problemas. Por eso, plataformas como la de Fran son de gran ayuda. Decidimos hacer una página web que ayudará a la gente a encontrar hoteles donde poder alojarte con tu perro. Algunos dueños, en cambio, optan por traer a sus mascotas a sitios como este, a guarderías o residencias caninas. En este centro de Madrid se han duplicado las reservas respecto a años anteriores. Llegamos en pleno verano a tener 160 perros de continuo, en los meses de julio, agosto y septiembre. Luis es uno de los clientes que ha logrado coger plaza para Guqui. Vengo a recogerlo porque hemos estado unos días fuera y hemos tenido que dejarlo aquí porque ha sido un viaje en avión largo y no hemos podido estar con él. Para los que prefieren un trato más personalizado, también hay otras opciones. Juan deja a Godoy con Loli cada vez que se va de vacaciones. Tú no le estás moviendo de ningún sitio, no le estás cambiando el chip de estoy en un sitio que no conozco, con gente que no conozco y en sitios que no conozco. Una vez que ellos van cogiendo confianza, pues cada vez están mucho mejor. Pero también hay quien no conoce barreras para disfrutar de un viaje con sus fieles amigos. Cada uno que elija su opción, pero que nadie opte por el abandono.